... Joffre Guerrón es como un felino, mide sus movimientos, estudia detenidamente a su adversario y elige el momento justo para la estocada final. Sale del Getafe, tiene algunas ofertas. Estas son... Bueno, creo que antes de venir acá a la selección, tuve una conversación con la gente del Getafe, en la cual me manifestaron que había dos opciones, que eligiera o el Porto o venir acá a Argentina. Pues yo creo que para mí quisiera quedarme en el fútbol europeo, pero bueno, vamos a ver también lo que decide la directiva del Getafe. Pero lo van a vender. Sí, sí, creo que van a vender y esperemos que sí se da. Generoso, tenaz, valiente, dispuesto siempre a tomar riesgos en beneficio de su cuadro. No es un goleador que le espera arriba, es un asistente para zona caliente. Llega al gol asociándose al esfuerzo de sus compañeros, incluso tomando la bandera de la lucha por la recuperación de la pelota. Guerrón te humilla tocando. Hay clubes que quieren contar conmigo y bueno, como digo, estoy tranquilo, esperando a ver lo mejor y si se da la ida a Portugal, bienvenida. Guerrón no es de esos delanteros que agujerean la red. Al contrario, busca los rincones. Con intención, suavidad, clases como los grandes. Vivencias europeas. Bueno, más que todo es las costumbres. Yo acá la costumbre más de estar con mis compañeros, conversar, dialogar de cosas. Entonces allá es un cambio total porque uno todavía cuando llega no tiene amigos. Entonces son cosas que esas me han afectado. A Jofre Guerrón, en España, algunos compañeros le hicieron el vacío. Y por ahí, y es así, yo creo que son celos, pero bueno, yo creo que de a poco uno se va metiendo. Y ahora, en estos meses, ya la cosa en el Getafe está más tranquila. Ya tuve más amigos, ya me sentía mejor. Pero lastimosamente no tenía la oportunidad mucho de jugar. Su fútbol es relajado, técnico, inteligente. A veces actúa de espaldas a la portería, amortigua el balón con el pie en muslo o pecho. Y en cámara lenta para dar tiempo a la incorporación de mediocampistas y laterales. Descarga hacia atrás o hacia afuera. Como si fuera un mediocentro girando. Que intermedia en la jugada con sentido y calidad. Guerrón, el fantasista.